A lo que yo tuve un problema personal con Jico, un hombre chulero, él está alegando ahora que yo lo atraqué, no fue así. Él me tenía en su sobra donde quiera, me sacaba un cuchillo, entonces iba subiendo por la calle del 24, por la principal, a salir ya fuera del 24. Cuando yo le alcancé a ver, yo, como ya me tenía en su sobra, sacándome el cuchillo cada rato, yo lo quise porque me aseguré con dos piedras. Cuando lo vi, le dije, me va a hacer que el cuchillo voy de nuevo, me dice, tira para que tú veas. Yo le tiré la primera piedra, no se la pegué. Él me dice a mí, pero tira para que tú veas. Entonces a él le tiré la segunda piedra y le pegué ahí y lo tumbé. Él me dijo, llévate esto. Yo le dije, pero yo no te estoy atracando porque yo no soy atracador. Entonces ahora me tiene en todos los lados, porque diciéndole a todo el mundo que yo lo atraqué sin yo atracarlo. Y lo que más me duele a mí, que allá hasta mi familia se lo ha dicho. Y yo tengo testigos que me sacaban mi cuchillo, acá la rato y en todos los lados, cerca de mi casa. ¿Cuál es tu nombre? Luis Manuel Rodríguez. ¿Y tú estás trabajando, Luis Manuel? Sí. Mire, yo ahora mismo, yo ando vendiendo empanadas, que inclusive me detuve ahora porque ya terminé. Que allá ando con mi esposa, que está allá abajo, me está esperando. Que si quieren lo pueden grabar, que ando con un triciclo vendiendo empanadas en la sala. Yo no atraco, yo no robo. Me pueden buscar una ficha, pues robo a mí, no me la van a encontrar. Cuando vienen a ver ahí, te van a encontrar mucho. ¿Qué tú quieres entonces decirle a la población que tú eres inocente? Que yo soy inocente, que yo no tengo nada que ver con eso. Gracias. ¿Qué tú quieres entonces?